Oración oficial del Congreso Nacional Bíblico Católico Sagradas Escrituras Palabra de Dios Ven, Espíritu Santo, ven e ilumínanos. Ven y llénanos de tu sabiduría y entendimiento. Ven y aumenta en nosotros el deseo de conocer la Palabra de Dios Todopoderoso e Inmortal. Que la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura sea fructífera en nuestras vidas y actos. Que sea alimento para el alma y sea espada ante las adversidades. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu Palabra no pasará. Que, fieles al Magisterio de nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica, seamos verdaderos apóstoles cumpliendo lo que Jesucristo nos ha encomendado, de ir por el mundo a proclamar el Evangelio. Envía, Dios nuestro, tu Espíritu Divino para acoger tu Palabra, santa y viva, así como lo hizo Santa María. Abre nuestros ojos y oídos para escuchar tu dulce voz que transforma, sana, alimenta y nos llena del fuego de tu amor. Que, a través de las Sagradas Escrituras, podamos ver el rostro del verdadero Dios, conocer su adorable corazón y crecer en la fe, esperanza y caridad. Amén.